1 y hasta cargamos a eretix mierda chaval qué casualidad me lo he visto increíble como le chupo al pecho a la gente pero es que tienen razón está un poco feo en el 18 y le pide a tomar el policía me cago en la puta qué puede hacer él ahí bueno no ir por el medio en medio de la calle eso aparte a saber a saber a saber vamos caer ahí yo voy para la tienda adelante pero el Frank está acá no el Frank no el Frank la zona de mi tío me quedo una uña para terminar de subir en base de batalla una partida de multis voy yo para allá tengo aquí vehículo voy a limpiar esta casa no vamos va 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 No, espero que no haya que llenar lo de ahí. Ya está ahí mucho parado, ¿eh? No, 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 no. Vamos. Vamos, vamos, vamos a la tienda. Aquí hay gente, en ese hay gente. Vamos, vamos a la del centro. Vamos, que llevamos para el hueito. Uy, casi cojo al rayo. vamos, vamos que se nos hace tarde tiro nuevo si puede no quedaste aquí mucho tiempo que no han visto tirarlas vamos, vamos, vamos si, la verdad es que está todo inocuado si no hay que ir por la gente, si no hay que ir por la gente no tenemos... ¡Marco Blinda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, todo bien! ¡Máscara de terror! ¡Va la muerte! Estamos muy separados como nos enganchen verás aquí lo que no me gusta a mí porque no hay sitio así bueno, nos podemos meter en un edificio y ver gente de fondo y con el Franco darle una mocha espero que no haya caído nadie por aquí espero que no haya caído nadie por aquí no hay contratos buenos tío, todo esto es mierda si, estoy siempre ahí no, como lo he marcado yo no lo he cogido o sea que gilipollas eh, privado voy ay, me llegó la cortina tenemos perras para un pedazo también, eh hay masientes para ahi compro UAV, dos horas perras aqui y compro la perra vayas, me compro una perra vamos, no se que venga alguno vamos a la tienda por acá hay unos pollos 5800 ya esta la tienda en el mismo centro aquella de contrato mi dios, la lanja solo a farlan en la tienda aquella había gente osea que podemos casi esperar y ver que es que un contrato vaya que puta mierda mejora de campo disponible esto casi lo trago es muy rápido reviven allí en aquella tienda en aquella tienda aqui en, aqui en buscan que yo, hostia en el perro que? en el perro que? donde? donde esta? me emprima en el perro en el perro unasmagaان Estaba por el fantasma albaro. Dos cajas, dos cajas, eh. Por aquí que hay más cajas, eh. Una mina que he tirado por allá, le ha asaltado algo. Por donde? Por la zona que hay, yo también he tirado una. Por allí se están pegando ahora, aquí. Estas cajas ya son suyas. Comprar UAV. Tener cuidado, tener cuidado, eh. Soltar la perra que vaya. Aquí hay una entrega de dinero. Los veo, los veo. ¿Están ahí? ¿Están ahí en la ventana? ¿Aún allá en la ventana de allá? Sí. Sí. Ha batido. Ha batido y entro. He saltado por el momento. Cubrirse, eh. Vámonos a algún licicio de por aquí. Que no se lo esperen. Ahora que llaman fantasma. Toma, toma, toma. Comprar. Sí, sí, sí. Compro, compro, compro. ¿Dónde está el dinero? Es mi problema. Mira dónde ha llegado. Por aquí detrás, ¿no? En azul. Míralo, se están abriendo. Vale, han tirado una UAV pero no saben que no. No, no, no. No, no. Tenemos que movernos, eh. De ese sitio. Sí, 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 sí. Lo veo. Puede ser que venga a por mí, eh. Ya, estás quedado ahí solo, cabrón. Bueno, cartón. Los otros están arriba, ¿no? Un equipo enemigo se está buscando. Estad alerta. No los veo. Necesito subirme más alto. Un momento. No puede ser que no le dé, tío. Yo creo que aquí es la... A mí no me traspasa la grieta. ¡Ah! ¡Ah! No te matará, Álvaro. Se te tienen fijado. No puedo, no puedo irme. Me tienen aquí a tope. No, yo me voy a que haya llegado al paso de batalla. Ha batido, ha batido, ha batido ahí dentro. Va el compañero a revivirlo. Allí. Me voy a desplacar, Álvaro. ¿Tienes? No llevo. Vale, sale por arriba, sale por arriba. Mañana más, eh. Venga. Ha batido otra vez, ha batido otra vez. Otro, ha batido otro. Te suelto, te suelto placas aquí. Les entra un equipo, creo, eh. Les entra un equipo. O ha bajado el... 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 Vale, se van para la derecha. Vuelvo para atrás, eh. Recuro un poco. A coger las placas, cogerlas, cogerlas. Me llevaré una baja hoy. Otra vez lo veo. Uno está en naranja y el otro han tirado por nuestra derecha, eh. A rodearnos. Un coche viene por detrás. Azul del coche A un tiro, a un tiro, va a cargar el coche Vale, fuera Cuidado, no salir, no salir, que viene el otro equipo Uno en la ventana de azul Uno en la ventana de azul y otro en la naranja Os van a follar Pero es que creo que solo hay dos O sea, el tercero nos está rodeando seguro Al final no me lleva ni Dame perra, dame perra con Pug-A-V Esa no me va a faltar más Yo llevo mil y pico de daño o dos bajas Me falta ¿Te falta? Toma Estaba yo en una posición Voy a volver a subirme Como han venido los del ESO y se han comido los mocos Al del coche, al de la conductor Le he metido una No van a salir de ahí ¿Por dónde van? ¿Se han ido para atrás? No, pero uno solo no, hombre Uno solo no, eso llevan fantasmas No me digas cómo Porque no han llegado Si la única tienda que hay aquí está Por eso fantasmas no pueden llevar ¿Cómo puede ser? Tías Eso no puede ser ¿Y quién lo ha matado a ellos? Casi me revienta Pero bueno Vale, un equipo aquí Un equipo en azul Y otro equipo Aquí A mí no me cuadra Que haya tan poca gente en ese equipo Me coge la bandera Coge la bandera No pasa nada No pasa nada Vamos a cogerlo ¿No llevamos nada de perra? Ya, ya, sí, sí O un perra Yo llevo ataque A ver dónde es capaz de mandarnos Cuidado No sea que ir mirando por ahí No sea que se líe parda ¿El ataque ese que hay en la tienda? ¿Qué has coge tú? No, yo llevo uno Yo llevo uno mío Yo he dejado uno Aquí hay una bandera Aquí hay una bandera para tomar a alguien Lo que queráis Pero Aquí hay una bandera Aquí hay una bandera Aquí hay una bandera Pero la historia está en que Aquí hay una bandera para tomar a alguien No, prefiero mirar desde allí De donde estéis vosotros O sea, no Me voy a meter aquí En el edificio este Yo llevo ataque ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está el dinero? Está ahí en la ventana Es este ¿En verde? ¿Está en verde? Ha hecho otro ataque ¿Está en verde o dónde? Helicóptero El heli viene Saltan, saltan del heli Saltan Era uno solo, tío Iba el solo Ahora ya saltó Aviones 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 Vente a Álvaro Oh, tío Estoy muerto Ay, qué cabrón No, no lo veo No, yo no lo veo Vente pa' acá Vente pa' acá Hay más equipo aquí Hay tres equipos, ¿sabes? Claro Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, Álvaro Pa' atrás Pa' atrás Ya te voy pa' atrás Os tiro un ataque Os tiro un ataque Os tiro un ataque Os tiro un ataque Mira, ahí vienen pa' acá Ya no están jodiendo Van a tomar la bandera Van a tomar la bandera Van a tomar la bandera ahora Es que ahí se puede disparar el coche Están ahí tomando la bandera Azul, azul, azul el del camión Azul Ves, ves, ves Vamos a mirar, vamos a mirar para adelante Vamos a mirar para adelante No sé que nos venga todo el mundo Joder Existencia mandada Mira, estamos torcentos, tío Aquellos que han venido con el heli Sí Es la segunda planta Llevo, se lo baja con un par de cojones aquí con 1200 de daño El que más daño lleva es el que menos baja Ha revivido, tío, ha revivido ¿Dónde? ¿Aquí no está? Lo voy a poner por allá Lo voy a poner por allá, sí Sí, 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 sí Joder, ya está el ataque Ahí hay uno ¿Es de la del muro? ¿Del camión qué le pasa? Naranja, sí, 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 está el tío Ha salido, ha salido por ahí Está dentro, está dentro, detrás de las máquinas y todo eso Cuidado con esas ventanas que de ahí nos pueden dar una buena mucha sin enterarnos Campeando, dice, y acabamos de subir, ha sido subir y matarlo Pero estamos campeando Es que todo el mundo es hacker o todo el mundo campea, eso es así Ya, pero hombre, eso era, íbamos a campear desde... No, pero un poco, un poco Lo de enfrente, lo de enfrente Lo de la casa de enfrente Ves, ves, ves Está ahí mismo Estaba viendo la partida, de 1-0-2 Lo veo, está ahí Está ahí El equipo que ha ganado ha ganado de 2 de KD 2 de KD, ¿no? Claro Chaval, 2-83, 1-1-26 Por eso han ganado Pero claro, hay otros de equipos de 0-40 Creo que es el momento de tomar posiciones Sí Yo también Los de FALA nos van a joder Vamos a tener que venir por aquí Por los claros, vamos a tener que venir por los claros Han quedado los 30 Han matado a 5 ¿Ellos? Han matado a 5 Sí, así que... Mira, mira, dos camiones, tío Esto es mi coche Eso va a ser la batalla ahí cuando lleguen Nosotros nos podemos ir por... Vamos para allá, ¿eh? No, no, pero... Y los de atrás, ¿qué? Tenemos que ir... Pues venga, vamos, vamos ya Vamos, pere Sí, voy, voy, voy Voy, voy Vamos estos con fantasmas Sí Vale, vamos a cubrirnos con árbol y cosas de esas, ¿eh? Con... Lo que... No, no, pero si no tenemos nadie detrás Ellos van a rotar para las casas ¿Quién va a venir aquí? Nosotros tenemos que... ¿Ves? Ahí, 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 ahí Aquello, 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 aquello Son los que nos interesan ¿Dónde están? Marcar, porfa Por ahí, por ahí Ha batido Joder Nunca remate... ¡Dios! Como nos vengan por la derecha, nos follan, ¿eh? Bueno ¿Vamos a la caja esa? No, no, pero... Vamos a quedarnos por aquí Vale, vale, vale No Vamos a ir mirando por aquí Que no haya nadie en los claros Cuidado por detrás Yo por la derecha, sí Sí, 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 sí Nuestra parte de atrás es lo que nos importa No hemos comprado ninguna máscara Con todos los perros que llevamos, tío Eh, el coche, el coche, el coche El coche Es que así sabemos que aquí... Vale, hay gente ahí Hay gente ahí, hay gente ahí en la casa esa ¿En verde? Sí, en naranja, en la ventana esa, no se va Deberíamos de esperarlo arriba, ese va a salir ¿Por derecha? O a la... Bueno Sí, 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 sí Sí, sí, sí Bien están todos, eh Pero... Vamos a ir derecha pero para atrás, ¿eh? Por aquí, lo último Cuidado por nuestra Hay que esperar aquí Hay que esperar aquí Claro, claro Pero no meterse Tenemos aquí los montes para quedarnos Ellos que se peleen Vale, lo veo De hecho, si lo he marcado No, no, eso es fallado Entra, entra, pero entra, pero entra un poco Cuidado Cuidado que de repente voy a tener alguno encima, ¿eh? Cuidado que de repente voy a tener alguno encima, ¿eh? ¿Qué pasa? Usted está me van a tener un caño Sí, el equipo está levantando ¿No? Oh, hay que arriba Hay que arriba Se ha metido para casa Estás cargado, ¿no? Sí, 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 sí Pero… Se ha metido para casa Vale, hay que salir todos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, claro, claro, claro Veníse para acá, veníse para acá Tienes una a tu izquierda, Pérez Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo Tenemos que eliminar a todos los que hay en las casas Tengo que eliminar a todos los que hay en las casas ¿Quién tose, eh? Tú, ¿por qué tose? Tú, ¿por qué tose? ¡Pero en tu puta madre! ¡No! ¡Me he traído! ¡Me he traído! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Yo estoy en traición, eh? No, me he rematado, tío ¡Los dos crackeados, tío! ¡Me he traído! Vale, queda un tío, queda un tío, Cartona Tiene que bajar, tiene que bajar Tiene que bajar, tranquilo Tiene que bajar Tiene que bajar cartones, ten cuidado Tiene que bajar cartones, ten cuidado Tranquilo Alá, toma Así se ganan las partidas Ya está, Iron Iron, no hay de Iron Eso es lo dicho Por favor, que me deje guardarla No hay deje guardar No hay deje guardar No hay deje guardar Es que la guarda está, yo no la guardo ya No, la da, ahora la subo Tiene que tardar 5 minutos Cago en Dios, que pena la de ayer Fue la mejor de la historia Ya estoy enviado Choco en la M4 Mira, ahora sí que sale el arma Ya llevo 7000 de daño Una baja Bueno, dos bajas Está bien